Hola amigo, les saluda su amiga Gaby, es pánico, mucho cariño, por medio de Benevision.net quiero felicitar a Benevision por cumplir 50 años de llevar a los hogares venezolanos tanto amor, tanto entretenimiento, tanto cariño, carisma, que nos ha mantenido a toda Venezuela súper entretenidos y súper contentos, olvidándonos de tantas cosas y de verdad los quiero felicitar de todo corazón porque son muy profesionales, muy queridos, muy adorados y de verdad Dios me los bendiga a todos. Felicidades Benevision por esos 50 años.